Bienvenidos a un nuevo programa para ustedes La patente del rock de discos y cintas de MV Recuerda mi nombre es Miroslava Rock Hoy tuvimos a El Roca de Tristeza Negra Vamos a nuestro canal Suscríbete por favor Déjanos tu hermoso like Déjanos tus comentarios que los vamos a estar leyendo Y síguenos en nuestras redes sociales Vámonos a esta entrevista Chau chau Banda estamos aquí en la patente del rock de discos y cintas de MV Mi nombre es Miroslava Me encuentro con El Roca Con la canción El Borracho de Tristeza Negra ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Un saludo para todos Y no me la vuelvas a hacer Un dato de pedo Y no me la vuelvas a hacer Un dato de pedo Nos tienes una canción inédita ¿Cómo fue? Pues esta rolita Titulada como El Borracho Fue inspirada en lo cotidiano Y fue hecha en un ensayo En un ensayo de La Habana Allá en nuestros territorios de Querétaro Tristeza Negra Fue ahí donde se inició la rolita Después de que La melodía ya estaba Y solo se tomó La melodía Y de la letra pues prácticamente se cambió toda Pero fue en cuestión de De segundos De minutos que se terminó la rola Y fue algo muy agradable Porque de alguna forma mis compañeros Lo aceptaron Pero ¿Por qué la cambias eso? ¿No te gustó? ¿No encajaba? ¿O por qué? Buscábamos yo creo que hablar de otro tema en la rola Y la rola no tenía nada que ver con Con lo que nos pedían en ese momento Para una canción inédita No tenía nada que ver Entonces Pues fue como un reflejo ¿No? Del personal De la acción que fuimos tomando Sí Entonces Y salió Natural así Y les gustó A A mis compañeros Y se la enviamos a Edson Y pues dijo Esta De De cuatro o cinco Que la habíamos enviado Dijo No Esta es la que se queda loca Ya habías mandado cuatro ¿Y de qué eran las otras cuatro? De amor De desamor De romanticismo ¿De qué eran? Pues Yo creo que más que nada Como se puede mencionar Que de protesta De protesta A A A varias cosas ¿No? Te digo como a la Al maltrato A la semejanza ¿No? Como Como persona A A la política Y tal vez Yo creo que sí se puede hablar un poco De De protesta Al desamor ¿No? Abarcabas todo eso Pero no te lateo No Y este no Bueno Mi inspiración que estoy tomando el día de hoy Tiene que ser reflejado ahí Sí Sí, claro Porque Te digo Estábamos en un estado también más Más este Apegado a la rola Que estábamos tomando Entonces Estábamos en ese punto Exactamente Entonces Pues salió Fluyó Y Y se quedó Y Pues Suena Suena chida la roquita Déjalos así Vámonos a este videoclip Recuerdanos Eres tristeza negra Yo me quedo con él Echándome Unas chalitas Mientras Vayamos a este videoclip Chau 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 guadita Disfrútenlo Si por borracho No me quieres Poesía Ni modo Si por borracho Tú me dejas Poesía Ni pedo Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y es que la culpa No la tiene El quino El quiesa Ni el picón Borracho Decido Nunca lo he negado Me encuentro perdido En lo vulnerable Del alcohol No tengo remedio Tu amor He olvidado El quiesa Es mi amigo Y me lleva Consigo A la perdición Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Es que la culpa No la tiene El quino El quiesa Ni el picón Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y es que la culpa No la tiene El quino El quiesa Ni el picón Un gato de pedo Y no me la vuelvas Un gato de pedo Y no me la vuelvas Un gato de pedo Y no me la vuelvas Un gato de pedo Y no me la vuelvas Un gato de pedo Y no me la vuelvas Un gato de pedo Tus besos extraños En el primer trago Después de la bicha Para mí la vida Es solo rock and roll Con tristeza negra Yo voy olvidando Tu amor Los problemas Esa vida de perro Que llevo yo Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y no me la vuelvas A hacer Un gato de pedo Y es que la culpa No la tiene El quino El quiesa Ni el picón Y es que la culpa Y no me la vuelvas No la tiene El quino El quiesa Ni el picón Yo soy el borracho Salud Salud El quino El quino Y no me la vuelva